¡Suscríbete al canal! Tenés 30 segundos para responder a cada pregunta. ¿Empezamos? Empecemos. La primera pregunta es... ¿Qué es el lenguaje? Es el pacto más grande en la historia de la humanidad. Es un pacto por el cual, mediante movimientos de la boca, podemos generar sonidos que disparan ideas, emociones, sensaciones. Y en este pacto y en esas capacidades interviene nuestro cerebro, claro, pero también todo nuestro organismo, nuestro cuerpo, el entorno y la cultura. Y este es un pacto del cual no podés escapar. El lenguaje te sucede. De algún modo, tu lengua te escoge. ¿Y acaso eso es lo que hace que sea un pacto tan eficiente y duradero? ¿Para qué sirve? Sirve para múltiples cosas. Sirve para que nombremos objetos, para que recordemos lo que pasó, imaginemos lo que va a pasar, discutamos, preguntemos, neguemos, afirmemos... Pero en lo esencial, sirve para dos cosas generales. Nos sirve para ordenar nuestro mundo interno, para darle estructura y organización a lo que de otro modo podría ser el flujo desordenado de nuestro pensamiento. Y también nos sirve para comunicarnos, para interactuar y para hacer común ese conjunto de experiencias, vivencias e imaginaciones que signan nuestro día a día. ¿Lo tienen otras especies? Todas las especies tienen sistemas de comunicación, como los cantos de las aves o los gritos que emiten ciertos monos. Pero lenguaje, en sentido estricto, solo poseemos los humanos. Y una característica distintiva es que, a diferencia de estos otros sistemas, solo el lenguaje humano admite la creación de un conjunto potencialmente infinito de mensajes. No hay límite para lo que podemos decir y pensar mediante el lenguaje. Y acaso, por eso sea una manifestación de una característica propia de nuestra especie, que es la tendencia a la diversidad y la creatividad sin límites. Asistencia de sombrerito, 30 segundos. Sí, y esta la metemos de rabona ahora. Así que, a ver, ¿qué es lo otro? Para qué no sirve. Así que, a ver, ¿qué es lo otro?